Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos, la mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Espacio I, Lugar Cultural, directora, licenciada Cristina García Oliver. Mancilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio ILC, arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. Piensa en toda la belleza que aún hay alrededor tuyo y sé feliz. Ana Frank. Los acontecimientos acaecidos en la semana me sacaron del lugar de la mistruz, a pesar mío. Y pensé en los libros consultados en los últimos tiempos, de donde extraje que los seres humanos somos belicosos y destructivos aparentemente por naturaleza. Y necesitamos un Estado que nos organice para no terminar en extinción. Sin embargo, la historia nos demuestra la inestabilidad de las conducciones. Y ahí recuerdo las instalaciones de Lucía Lamote, que nos invita a recorrer mientras se mueven esa suerte de puentes precarios. ¿Cómo puede ni siquiera pensarse una guerra sin sentido, tan cerca de lo que fuera Chernobyl? Ese acontecimiento aberrante causado, por supuesto, por el ser humano. Y viendo en las obras del recientemente desaparecido gran artista Antonio Seguí, esos hombrecitos que se abegarran y caminan hacia no lugares, rodeados y solos, sin saber hacia dónde van, y recuerdo la misma soledad y desasosiego en su obra de 1976, La distancia de la mirada, donde el hombre de espaldas y solo con su perro por encima de un muro de ladrilos busca. ¡Qué cosa! Y ante tanta desazón, opto por escuchar el silencio de mis plantas, que me rodean como una caricia. Y vamos al cafecito y a la reflexión de Norma Dipólito. ¿Estaban esperando el cafecito de Norma Dipólito? Acá lo tenemos. ¿Qué tal, Norma? Bien, y hoy vamos a reflexionar basándonos en el prólogo del libro Pilegrinaciones y viajes mágicos de Julio César Criveni. Sí. Y el prólogo lo ha escrito Juan José C. Breni. Sí. Es posible conocer más allá de las representaciones que nos hacen de Dios. Hay otra cosa en sí, una esencia, un arquetipo que sea poroso al entendimiento humano y que al menos pueda entreverse como una filigrana. ¿Cuál es la distancia que media entre lo representado y las verdades últimas? Esas piezas colgadas en los museos, en apariencia muda y en secreto locuazer. ¿Esos artefactos artísticos que la condición humana ha urbido a lo largo de la historia alcanzan a captar las meras percepciones y nunca las esencias? Bueno, era un interrogante para la reflexión. Desde luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. Bueno, les recuerdo que grandes maestros se exponen en Galería Surbarán, Servisto 15 a 22, hasta la primera quincena de marzo, con calidad de museo para aprovechar. Y hasta antes de pasar a nuestras entrevistas, recibí una colaboración de Estela Lusialdo, la doc artista y crítica de arte, seguidora fiel desde hace muchos años, que nos escribió lo siguiente. La muestra de Diana Dowek a la primera línea es una experiencia estética potente y conmovedora. Son pinturas acrílicas de gran tamaño a través de las cuales la artista desea homenajear al personal sanitario durante la pandemia. La arquitectura del lugar y el guión curatorial generan un espacio hospitalario sensorial donde detrás de las columnas aparecen estos personajes trabajando enfundados en trajes protectores, donde casi no se ven caras, pero donde el artista logra transmitirnos con gran maestría cierta ambigüedad, soledad, angustia, desolación, pero también solidaridad y como dice José Emilio Burcuá, se ha creado un símbolo de todo lo contrario, esto es de una lúcida esperanza humana. A pesar de todo, el espectador asiste a una reflexión sociológica optimista. Bueno, esto es en el pabellón de Bellas Artes de la UCA, Alicia Moró de Justo, 1300 planta baja. Acá me dicen que hasta el 6 de marzo, pero después lo vamos a chequear con Laura. Bueno, una nueva página se abre en Pinceladas y Otros Condimentos desde Radio Conexión Abierta. Nos comunicamos con WhatsApp 1155-1143-70. Anoten, lo voy a volver a decir, porque hubo una seguidora que me dijo no sabía dónde mandarles el mensaje. Bueno, por Instagram, Facebook y Twitter, arroba Pinceladas Full. Y una vez emitido, lo pueden ver en YouTube. Los abrazos que nos caracterizan en forma de bandadas por dos tierras. Bueno, en nuestro living recibimos hoy a las artistas Adriana Lava Nino y Patricia Ures, que exponen en este momento un espacio y lugar cultural. Y nuestras columnistas, Graciela Cartofel y Laura Fensilver. Así que bienvenidas. Y vamos a empezar por las artistas como siempre. Bueno, la primera que yo veo en mi pantalla me parece que es Adriana Lava Nino. Lava Nino, ¿no? Lava Nino, sí. ¿Qué tal, Estela? Buenas tardes a todas. Yo quería hacer un comentario antes de darles la posta a ustedes. Fui a ver la muestra y encontré... Lo que pasa es que estuve investigándolas. Y ambas tienen una relación con lo mágico, con lo ancestral, con lo femenino, con la fuerza interna. Y después cuando hablemos con Patricia, también tuvo ciertas influencias de Brasil. Pero luego cambió, así que me vas a tener que explicar. Bueno, pero vamos con Adriana, que me parecieron muy atractivas tus obras y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Sí, realmente con Patricia tenemos una conexión que hace rato que teníamos ganas de hacer una muestra, porque lo que nos une básicamente es el aspecto espiritual. Claro. Sus obras y las mías tienen esa visión. Las mías, yo las denomino... Es una serie, pero que tiene 12 años. Una serie larguísima, por eso digo que es más que una serie. Claro. Se llama Lides y Ceremonias. Por eso ahora en esta muestra son portales y ceremonias, para incluirnos a las dos. Y bueno, Lides y Ceremonias tiene 10 años, ha ido creciendo, ha ido mutando, transformándose, agregando nuevos íconos. Pero básicamente soy siempre yo, que soy maga, que soy guerrera, que soy música. Son todas las visiones de... mis visiones sobre la vida y más allá de la vida. Porque siempre digo que es como un recuerdo mágico lo que tengo, un recuerdo de otra vida, que yo plasmo porque son como muy medievales. Sí, vos sabés que son bastante gestuales, te diré. Es bastante gestual tu obra. Sí, 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 es bastante gestual, sí. Como si alguien te estuviera dictando algo y vos vas trabajando, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que están en el subconsciente, y bueno, también están en el subconsciente colectivo, y son íconos que... Por eso hablo de las guerreras, de las magas, de las adoradoras, porque tienen mucho que ver con el ritual, con el ritual interno. En fin, y se fueron agregando otros íconos, los faros, las estrellas, los planetas, los signos astrológicos. Que sigue siendo mágico. Y sigue siendo mágico. Sí, sí. Nunca he dejado a lo largo de estos 12 años de ser mágico. Porque en definitiva creo que soy así y no podría ser otra cosa. No, por supuesto. Así que bueno, es básicamente eso. Es como ancestral siempre. Claro. Bueno, le vamos a hablar con Patricia, y después cuando hacemos la charla, digamos, general, ahí se van a dilucidar cosas, porque va a haber una charla entre ustedes también. Bueno, Patricia, me dijo Goyanes, Néstor Goyanes, que sos muy talentosa, que fuiste compañera de él. Sí, sí. Nosotros fuimos compañeros de la Prilidiano Curredón los tres años. Yo siento mucha admiración también por su obra, porque es excelente. Y aparte él es un gran compañero, es una gran persona. Es muy solidario, y muchas veces... Sí, sí. Sí, sí. Y muchas veces, bueno, yo le muestro algunos trabajos, él me hace críticas, hacemos como un intercambio. Está muy bueno. Bueno, vamos a empezar, te parece, por tu viaje a Brasil. Uh, hace tiempo ya, ¿eh? Sí, pero me llamó la atención el cambio, ¿no? Porque era figurativa, y de pronto, hay que tiempo que de cualquier manera sigue habiendo esa mística, ¿no? En lo que haces ahora, pero como sintetizada, muy ordenada, y una gama espectacular, ¿eh? Geométrico. Gracias. Bueno, sí, siempre, digamos que la cosa mística, la espiritualidad, fue una constante, tanto en la obra figurativa como en la obra que estoy haciendo ahora. Pero pasó que, bueno, fue como un primer contacto que yo tuve, porque sucesivas veces viajé a Brasil, y a mí realmente lo que me impactó de Brasil eran los rituales afro-brasileros. No tanto como espectador, como, o sea, yo no participé de los rituales, sino como espectadora. A mí me interesaba mucho el tema del movimiento, de la luz, ¿viste? De los vestidos, de las transparencias, y un poco también la historia de cada orilla, de cada dios, ¿no? Que es muy linda, es muy bonita, es muy anecdótica. Es muy atractivo. Muy atractivo, sí, 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 muy atractivo, y bueno, y tuve la suerte también de participar de algunas ceremonias, como la de Yemanshá, que todo, viste, el pueblo va a la playa y le ofrenda flores. Es muy poético. Fue muy, para mí fue inspirador. Sí, 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 fue muy inspirador. Y mucho tiempo trabajé. Claro. Pero después me pasó que empecé a trabajar con una galería, que, viste, cuando te piden trabajo, si vos empezás a trabajar en serie, porque con él le te piden 20 trabajos, vos empezás a trabajar en serie, y llega un momento que perdés el disfrute de lo que estás haciendo. Y un poquito yo sentí eso, que estaba trabajando en serie, porque me pedían bastantes trabajos, y decidí cortar, porque para mí el arte es otra cosa, ¿no? Es una conexión más interna, y no tanto puesta la mirada en el hacer para vender eso. Claro, si no, no es arte. Claro, claro, seguro. Y entonces, después, ya dentro de las baianas, viste, dentro de esa obra, aparecían ciertos símbolos, ciertos signos, viste, como estos signos del inconsciente colectivo que se repiten en muchas civilizaciones, se repiten en muchas obras. Bueno, yo empecé a trabajar mucho con el espiral, a trabajar con los círculos, y tuve una etapa de hacer muchos trabajos con signos, con símbolos, hasta que llegué a los portales. Claro, lo que estás haciendo ahora son portales. Lo que estoy haciendo ahora son portales, que está muy relacionado con la pandemia, porque yo comencé en marzo, cuando, viste, nos tuvimos que encerrar. Y un poco el portal es como una entrada de luz, una entrada de energía que viene de afuera, que viene del universo, y es lo que a mí me permitió, viste, como respirar, porque estábamos encerrados, y había mucha incertidumbre. Entonces, yo empecé a trabajar con, bueno, con composiciones simétricas, equilibradas, buscando el árbol. Ahora vos estás colage también, ¿no? En realidad es técnica mixta, sí. No, no, lo que es, pero estuve mirando, me faltó llevar la lupa, y me pareció tan impecable que digo, la verdad es una ídola. Trabajo con, viste, con papel hecho a mano, trabajo con frotage, busco texturas en las paredes, viste, apoyo las hojas y hago frotage, y después voy combinando, combino los planos de color con los planos texturados y con los planos de papel pegados. Y bueno, se da una buena... Sí, conjunción. Sabés que me llamó la atención que Adriana tiene una obra que yo pensé que era, o sea, en algún momento, no sé si era tuya o de Adriana, que digo, pero ya está de quién es, que es con un collage de con tela. Sí, el del dragón. Claro, porque el del dragón lo busco como una relación, ¿no? Bastante fuerte. Sí, por eso la incluí también, porque yo trabajo con collage. Me gustan mucho los papeles, las telas, la impresión, y combino todo eso. Y me pareció que andaba bien en el conjunto. No, y la verdad es que Adri... Sí, perdón, ¿eh? Pero vos Adri también estuviste haciendo ahora últimamente una serie de collage. Sí, estoy haciendo ahora collage, unos collage chiquitos, que no los incluí en esta maestra, pero sí, sí, yo trabajo también. Bueno, después vamos a seguir conversando. Le vamos a dar paso acá a Graciela Cartufel, que siempre está con el paisaje invernal atrás, solamente de verlo nos da frío, desde Nueva York. ¿Cómo estás? Aquí, acompañándolos con esa imagen de frío. Hoy no está tan helado, pero no dejamos de tenerlo presente. Claro que sí. Y parecería que esta comunicación, este sábado, lo hubiéramos preparado articuladamente. ¿Por qué? Porque en el recuento de lo que lleva al programa hasta ahora, estamos nosotros en una clara alusión a lo que es las artes y la pintura. Mientras que yo vengo de una semana entera en donde las artes son también la burocracia, la administración artística, la percepción de la sociedad. Y dónde están todas esas otras carreras que estudiábamos cuando empezábamos, que incluían la sociología, la historia fáctica, y los elementos de análisis del entorno. Felizmente, todos esos son componentes, pero hay momentos en que unos redominan sobre otros. Claro. Y nosotros estamos acá frente a dos personas que practican la pintura. Exacto. En sus múltiples acercamientos técnicos. Sí. Y yo justo estaba revisando estos días los apuntes iniciales de un diccionario de las artes que no se llegó a concretar por esas cositas de la vida hace de estos 30 años. Nada más. Y a la vez, mi habitual comunicación con las noticias que me llegan de distintas sedes me llevó a enterarme que colegas en el mundo se han empezado a manifestar de manera muy rotunda frente a la guerra de Putin, atacando y destruyendo la realidad social de los países vecinos. No podemos dejar de hablar de esta situación que justamente también en el frío hay que tomar en cuenta. Un pequeño movimiento erróneo, falso, no voluntariamente falso, erróneo, puede destruir la vida cotidiana de miles y miles y miles de personas en un país que no estaba esperándolo y que no lo puede enfrentar de una manera coherente. Claro. Tenemos también que pensar cuánta gente vive de esta manera y cómo nadie se había manifestado. Ya ayer y hoy fue muy directo, directores de museos en Rusia que decidieron dejar sus trabajos. Ya, qué fuerte. Muy fuerte para que se entienda que es una agresión no recibida, no tolerada, que ya tiene varios días y que ayer, anteayer, hoy se ha venido como alimentando la energía para ponerse de fe porque esto no es cuestión de ¿y si pierdo mi trabajo? No, por supuesto. Esta gente sabe lo que está haciendo para perder su trabajo. Son artistas, son directores de museos, son directores de asociaciones de artistas. ¿Y cómo esto se relaciona con los artistas que quieren exhibir? Va más allá de la técnica, va más allá del concepto de que me dedico a pintar. Es esa otra faceta que teníamos bastante relegada, que es la faceta sociológica, sociopolítica, y que sobrevive en todos los ámbitos del espectro arte. No lo podemos olvidar. Otra cosa importante, sí, para que pensemos, de toda esta gente en Rusia, casi no se conocen los nombres propios. Sí. Y han empezado a salir los nombres propios. Mira vos. Sí. Entonces consideré fundamental, aparte de nuestra preocupación por la obra de arte que se realiza, el hecho de tomar conciencia de que por poquísimas ocasiones aparecen los nombres propios. Yo me paro y digo no voy a seguir en mi puesto de trabajo. Y hay otras cosas muy importantes que solo las menciono, como son la gran exposición de reflexión de la ciencia y las artes visuales que varios artistas han empezado a tomar muy en cuenta, muy de cerca, como un entretejido entre el artista y el científico. Así que yo no corto el diálogo con las artistas de hoy. Está muy bien. Después lo vamos a retomar. Sí, exacto. Y esto por ahora. Bueno, gracias Graciela. Ahora pasamos a Laura. ¿Cómo estás Laura? Laura, ¿cómo se puede estar? Creo que la vez pasada, creo que en la audición pasada, hablamos de cómo se podía escribir un poema después de Auschwitz, cómo se podía hablar de arte en estos tiempos. Y coincido con Graciela porque estoy muy alterada con todo esto. Pero uno tiene que seguir adelante. Y bueno, a ver, el arte de hoy está pleno de activismo. de los cambios sociales, de los derechos identitarios, aborda el tema del cuerpo, la revisión de las artistas mujeres, la sexualidad, el sistema hegemónico, capitalista, patriarcal. Todo eso lo vemos en muchos de los artistas que exponen actualmente en todas partes del mundo. Las desigualdades, y last but not least, la famosa pandemia que ha marcado a la humanidad. Y ni hablar de la tragedia que se avecina, por supuesto, debido a la invasión rusa-Ucrania, al que el mundo artístico no podrá permanecer indiferente, como ya está apareciendo. Por eso coincido con Graciela, porque todo lo que hemos estado leyendo en estos días de la renuncia de artistas, de directores de orquestas, o también la eyección o la cancelación de espectáculos que venían de Rusia. Bueno, es todo un tema muy complicado. Bueno, a ver, todo este suerte de agobio al que estamos sometidos, me dio un respiro esta semana porque fui a ver una exposición en Calvarese que puede ser un bálsamo, al menos por un tiempo, un tiempo corto, no creo que pueda durar mucho más. Se titula Querida de Ignora, bajo la curaduría de Paola Vega, pintora, licenciada en Historia, investigadora, una de las fundadoras del grupo Pintoras A con mayúscula, del que nos ocupamos en 2021, que también recibiera el premio Clem de 2013. Bueno, está dedicada a la obra de Dinora Pastorello. No sé si recuerdas, Graciela, porque ustedes son mucho más jóvenes, así que no sé si la recuerdan o la tienen en el imaginario. o en el conocimiento. Nació en 1913 y falleció en 2001. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional de Biblias Artes. Se perfeccionó con Jorge Larco, con el cual se casaría en un determinado momento, porque el arco, bueno, se perfeccionó con Jorge Larco, con Ramón Gómez Coronet, con Luis Centurión. Y en su casa natal se reunían estos artistas junto a Primaldo Mónaco, a Raúl Solvi, a Mengi, a Luis Mengi. Jorge Larco fue un extraordinario acuarelista que nació en 1897 y murió en 1967. Escrito, artista, pintor y escenógrafo también. Una escenografía de él famosa sobre la obra de García Lorca. Y viajó mucho con Larco por diversos lugares del mundo. Era una gran observadora de todo lo que la rodeaba, amante de los gatos. Y cuando moría un gato lo reemplazaba por otro y siempre esos gatos se llamaban Satán. Y es una presencia permanente en muchos de sus cuadros. Es patagónico, diríamos. Integró el grupo cinco constituido por Ángel Fadul, Juan Ibarra, Andrés Fernández Taboa, Mario Buono, que exhibieron en galerías porteñas y tuvieron una notable repercusión en su momento. Hoy muy olvidados como Juan Otero, Espampinato, Leonor Bacena, Ana Socol, Juan Eichler, Orlando Rufinengo y una larga lista de la que se ocupó Manuel Mujica Lainez en una publicación de 1967 que se tituló La pintura ingenua. Bueno, naive en francés que significa ingenuo y aplicada al arte toma el sentido de que son no complejas se aplica para referirse al arte creado por pintores que no tuvieron estudio formal, pero esto no es definitivo porque en el caso de Dinora Pastorella Pastorella tuvo educación formal. Es el mundo de lo simple, un mundo mágico, relatos encantadores que interpretan la realidad con frescura. Bueno, ¿cómo son los cuadros de Dinora? Reulló lo pintoresco, lo accesorio, terrazas, escaleras, pisos de baldosas, balcones desde los que se pueden apreciar un cachito de cielo, la presencia del gato, un fondo rítmico geometrizante. Hace unas horas leímos un artículo titulado ¿Qué sería de este mundo sin canciones dulces? El autor Matías Serra Bradford se refiere a la dulce pintura como una palabra tabú, un término que avergüenza, una palabra de un léxico en caída libre, textuales palabras de Serra Bradford. Pero hoy tan necesaria en el mundo, ni esta palabra podría aplicarse a la pintura de Dinora Pastorella. Un pequeño bálsamo entre tanta y tanto horror como el que estamos viendo. Es que todas tocamos el tema porque era inevitable. Bueno, muchas gracias Laura. Yo antes de pasar a la charla quería recordarles el WhatsApp 1155 114370 si alguien le quiere mandar un mensajito a las artistas o a las cristianas. y aparte quería pedirte Adriana o Patricia que dijeran la dirección de espacio y cultural y los horarios después de visitar la muestra. Sí, no la sé de memoria. La dirección es espacio y la galería espacio y y la dirección Tienes Mancilla 2982 2982 2982 ¿Y cuándo se puede ver la muestra? Patri vos sabías los días que Martes y Viernes de 15 a 19 horas son los días que va a estar una de las chicas bueno que va a estar ahí en el lugar que va a haber gente son esos dos días Martes y Viernes de 15 a 19 horas perfecto bueno hasta el 30 de marzo hasta el 30 de marzo perfecto bueno ahora me gustaría que iniciéramos una charla entre todos entre todas porque sigue siendo sin proponerlo salida de chicas por ahora pero como se avecina el día internacional de la mujer bueno lo estamos celebrando de esta manera así que ¿quién comienza con las preguntas? vos perdón tu nombre es Adriana ¿no? yo soy Adriana y Patricia Adriana dijiste que sos maga yo creo que todos somos magas magas y magos porque tiene que ver con la magia el transformar lo que tenemos adentro las malas vibraciones los malos deseos es transmutar y por eso digo que somos magas y yo me considero también maga porque bueno es un trabajo interior el que uno realiza en la vida en eso pienso siempre cuando digo que soy maga pero creo que todos lo podemos hacer que todos lo hacemos a veces sin darnos cuenta lo que pasa es que Laura pensaba que iba a hacer un truco no, no, no no ese tipo de magia me arrepiento a magia no, déjale un poco de humor no, no pienso que vas a sacar el camarón pero que tenías conocimientos como para volcarlos a a tu obra si ese tipo de conocimientos el conocimiento espiritual la conciencia de una misma de que todo se puede transformar de que uno sigue un camino evolutivo que hay que tener claro eso estar centrada centrada en lo positivo en lo armónico en fin estar en eje como se suele decir y bueno y cambiar las cosas que uno puede en sí misma ¿no? es magia eso es magia si si estás mutada pero así vos te gustaría preguntar algo perdón yo creo que usamos las palabras magia más allá de lo que de un sentido único lo usamos para varias cosas entonces magia son los trucos reales de los que se conchaban como magos y que tienen a la gente mirando a ver qué te va a pasar ya sea magos con cartas magos con luces magos con palomas pero hay otra magia que es esa magia interna que nos produce o nos motiva a reflexionar por qué llegué a agarrar el pincel o por qué llegué a elegir hoy tela no papel y es una opción diferente una es trabajar para entretener y otra es trabajar con algo que trasciende como son las artes uno es el entretenimiento y otro es algo que va a perdurar pero más allá del truco del momento como son la pintura el grabado son distintas magias digamos por suerte las artistas tenemos un poquito de magia todas como los artistas muy claro lo que está diciendo muy claro lo que dice que es muy claro lo que está diciendo está muy bueno muy bueno ¿quieres agregar algo? ¿Patricia? ¿Vos? ¿Patricia? ¿O qué dice usted? No, no, no estaba escuchando atentamente y me pareció muy claro lo que dijo que sí realmente lo comparto también ¿Sí? Claro Bueno entre ustedes a ver ¿por qué no nos cuentan cómo se armó esto? ¿Cómo es la relación que tienen? Y se pueden preguntar y decir cosas así se va a generar un poco la dinámica del programa Sí, sí Nosotros nos conocemos de toda la vida prácticamente porque fuimos compañeras una o dos años en el primario Ah, mirá Después Sí Después nos dejamos de ver porque bueno yo me mudé me fui a vivir a Olivos me fui lejos no pude volver a la escuela donde íbamos creo que Patri también fue a otra escuela y en Bellas Artes nos cruzamos nos hemos visto pero no éramos compañeras Ajá Este pero yo la recordaba y nos ubicamos después y bueno y así fue como reanudamos nuestro vínculo e hicimos crecer nuestra amistad durante un montón de años Pero ¿Ustedes normalmente trabajan juntos o es una casualidad para esta muestra? No es una casualidad No No trabajamos juntas tampoco Patri Si querés decirlo vos Sí Conta Patricia No 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 trabajamos juntas Cada uno trabaja en su taller pero nosotras nos consultamos hacemos comentarios de las obras pero permanentemente veo los trabajos de ella y ella los míos Entonces bueno más allá de la amistad también hay una cuestión de bueno sí de colegas que prácticamente siempre se de relación Y las afinidades en el tema de los mundos sutiles ¿no? No Lo vi Lo vi completamente eso Me permite que tenemos un mensajito de María que es nuestra fiel seguidora ¿Cómo no? Buenas tardes estelas invitadas No se puede expresar más que valentía en la expresión de cada uno de ustedes de vos como que sos la creadora de este programa y y tus invitadas de hoy Cada una forma parte de ese portal de luz que metafóricamente se ha formado acá en la pantalla y que seguramente se va a unir a los portales de luz que tenemos en Argentina para que la paz sea en Ucrania y en el mundo Saludos gracias por estar y sigo escuchándolas Gracias María Qué lindo lo que nos nos dice ¿no? Muy lindo Decime Patricia ¿Qué es para vos el portal? Para mí el portal es una entrada de luz y de energía que viene del universo y que en mi caso particular me inspira para trabajar para crear para armar las composiciones que estuve armando con una estructura con una estructura tipo casa ¿viste? Es una estructura que también tiene que ver con el hecho de que yo estaba bueno encerrada ¿no es cierto? en una casa en una habitación pero el portal es como que me da es fluidez es espiritualidad es una conexión interna profunda que me da el impulso de trabajar y de crear o sea que yo no viví la pandemia deprimida como mucha gente le ha pasado que no sabía qué hacer yo la viví creando para mí fue muy positivo el hecho de reencontrarme todos los días y trabajar muchas horas en el taller desde ya Laura ¿qué significaría para vos un portal? me encanta esta esta sensación de cada uno que tiene por la palabra portal ¿te produce algo o no? es una apertura es una apertura de nuevos conocimientos una apertura interior también hacia mirar hacia el interior de uno mismo los portales creo que en distintas civilizaciones indicaban algo ¿no es cierto? claro el camino esa profunda iniciación en algo diferente había que traspasarlo al portal creo no solamente quedárselo mirando había que cruzarlo ser valiente bueno dentro de lo seguramente y bueno eso es brevemente lo que puedo decir del portal muchos arcos de triunfo muchos muchos arquitecturas que están en las ciudades están indicando algo ¿no es cierto? se erigen a veces en homenaje a algo y bueno también es pasar al otro lado claro Graciela y para vos además de lo que han dicho el portal es un reto alguien llega a un portal está cerrado o abierto eso ya es indicador de a qué actitud va uno a escribirse el portal me frena el portal me motiva a no hacer nada intimida o el portal es una provocación para acción pasar atreverse organizar más allá de donde nos pusieron el límite muy bueno muy bueno muy bueno y terminamos con vos Adriana el portal bueno también eso es la trascendencia es el recibir energía y si realmente hay que ser valiente para cruzarlo o quedarse del otro lado y ver qué es lo que sucede qué cosas nos trae en fin sí un montón de sí sí yo voy a terminar el programa pero todavía tenemos un montón y después seguimos charlando y hacemos como siempre y cuando se termina nos corta nuestra querida operadora Tere bueno desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1156 y te acompañamos Tela Cibi y equipo gracias Tere Mármol nuestra operadora gracias a todos nuestros amigos por seguirnos en vivo en disquerido por YouTube porque encontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde y no me olviden así que ahora seguimos charlando a ver las inquietudes aprovechen las inquietudes hoy en día pueden muy bien citarse y darnos una un claro recordatorio de todo lo que hemos hablado porque los temas han sido muchos desde los estrictamente técnicos que a todos nos interesa porque aunque no estemos pintando nos interesa lo que vemos diferente o el conocimiento de la diferencia entre collage y fotografía y grabado y demás pero también la diferencia entre el pensamiento de las disciplinas porque arte está involucrando aquí a los que hacen hacer con la H que no se pronuncia y arte significa el mundo que estructura las acciones para los artistas la vida para los artistas la llamada burocracia a la que se dedican o tienen que dedicar muchas personas que trabajan en puestos necesarios para que las cosas estén en su carril desde luego la parte secretarial la parte informativa la parte de becas ofrecios o fechas de exposición esto nos lleva a pensar que cada vez que cada sábado que tú dices nosotros ya terminamos pero seguimos hablando es una clara demostración que el tema es enormemente amplio y nosotras nos tenemos que encuadrar en ciertos límites y tenemos también que encuadrar el pensamiento que les queremos transmitir en ese sentido para no irnos de lo que podemos en cada cápsula de estas manifestarnos así que gracias por encontrarnos cada vez y por establecernos en estos en estas delimitaciones desde luego es una especie de portalcito lo de los sábados sin grandes pretensiones de que es el más allá o la luz infinita pero es un portal hacia la creatividad hacia el arte es una ventana que nosotros estamos tratando de reflejar a todos los que les interesa del arte me parece que es muy calioso y lo más importante es la libertad para expresarse exactamente eso es inherente al arte no es cierto entonces también eso es muy importante y fundamental también es importante escuchar las diferentes miradas de cada una eso enriquece y aporta mucho las otras visiones eso implica la libertad justamente no es tan importante poder escuchar la otra edad escuchar al otro escuchar lo que piensa puedes no estar de acuerdo pero algo te aporta algo aporta siempre claro así así que me parece que eso es una de las cosas más ricas y la verdad que me pone muy contenta dentro de esta situación que estamos sucediendo todos el hecho de bueno nada de poder tener un portalcito de luz a través del arte del pensamiento de la reflexión y hoy que tuvimos más tiempo pudimos reflexionar más a veces sucede que no pero hoy hoy fue un día de reflexión quizás lo necesitamos ¿no? quizás nos pasaron tantas cosas desde el 19 desde fines del 19 o sea desde el 20 que realmente es difícil absorberlas no sé si les pasa a ustedes también sí esa acumulación ese agobio chau chicas se termina bueno gracias por la invitación hasta la próxima muchas gracias a todas gracias chau auspiciaron este programa Surbarán desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar los grandes maestros los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Espacio I Lugar Cultural Directora Licenciada Cristina García Oliver Mansilla 2982 Planta Baja Buenos Aires Telefax 4962 9402 Lunes a viernes de 14 a 21 horas Espacio ILC arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar